Ven a bailar y corre González Esta canción es para vos Deja a esa chica que no sabe Que clase de tipo sos No le hagas más el cuento Su novio pronto llegará Y si quieres salir ileso No la lleves a bailar Corre González Corre González No la quieras enroscar Corre González Corre González Porque te puede lastimar Pero si yo soy un ratón muy bueno Que lo único que quiere es tomar tequila Pero al final siempre es lo mismo Yo sé que nunca cambiarás Porque te gustan los peligros Y con la tuya te saldrás Mucho cuidado González Corre González No la quieras enroscar Corre González Corre González Porque te van a destronar Oh, ese tipo es un petardo No sé qué es lo que quieres La 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 De todas las que quedaban, te elegiste la peor No te metas con mi hermana, porque el novio es boxeador Corre González, no la quieras enroscar Corre González, porque te pueden lastimar González, no la quieras enroscar Corre González, porque te van a lastimar Eso, 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 para un ratón, nada mejor que el tiempo La, 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 la... La, 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 la...